Se ha ido Gregorio Pérez, se ha ido Gregorio Pérez de Universitario Deportes, el entrenador que tiene poco tiempo, tiene menos de 15, de 10 partidos dirigiendo Universitario Deportes pero sin embargo entró en el corazón no solamente de Rincha sino también del propio jugador. ¿Pero qué puede estar pasando hoy en este momento en las sensaciones de los jugadores del primer equipo de la U en el plantel de Universitario Deportes? Alguien que ha sido jugador nos puede dar este tipo de sensaciones. No es un jugador que simplemente pasó por la U, no, se quedó en Universitario Deportes. Solo ha vestido la camiseta merengue. Se hizo histórico por llevar la 22 en la espalda. José Luis, el Puma Carranza Puma, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué concepto, cuál es la idea que tienes de lo que está pasando en la U? Buenos días a ti, amigo Tigrío, a Váter, a Hinojosa, a todos oyentes de tu radio, ¿no? Agradecer por este llamado y lo que ustedes saben, ¿no? Este no son gente metida en el fútbol, ellos solamente quieren quedarse con los activos, ¿no? Del club. Eso es lo que tiene que ver y ellos van a ir faltando respeto a todos los que hacen de alguna vez han hecho bien las cosas, ¿ya? Y la gente que tiene voz cantante y le dice las cosas claras, ¿ya? En su cara como nosotros, ¿no? Con Chales. Con Chales le decíamos, ¿no? A los jugadores que estaban comprometidos. Cuando no tienen códigos en el fútbol, esto es lo que pasa. Habían jugadores grandes ya que eran poco, ¿no? Eran poco porque teníamos una plantilla chico, de chicos que vienen del club y con una fortaleza, una fortaleza que lo hizo también Roberto, ¿no? Le mandaron ocho a la selección y gente grande que no quería, que no querían tumbar en esa manera. Nosotros le decían en su cara las cosas bien claras de que cuando uno le está pagando un gobierno, hay que esperar que sea el otro gobierno para que después irse a conversar. No, había jugadores que conversaban con los dos. Nosotros le decíamos en la cara que estos señores no eran dirigentes, no son gente que vienen a a mejorar el club. Son gente que están pasando su su oportunidad de vender los activos, como te vengo diciendo, ¿no? Le decía directo que los de Renco, ¿ya? A que sea claro, los de Renco hacen lo que quieren. Y ahorita lo han votado al técnico, ¿por qué? Porque ellos quieren de alguna manera desestabilizar a todo el club. Ellos hablan cualquier cosa, como son gente embarrada en su vida, ya embarrada, son gente de que quieren engañar a los hinchas. Ya votándolo, si a ellos ya le han caído, ya le han caído a Indecopi, sobre todo a Indecopi. No está viendo que el señor Moreno, de Asunar, le dio un espaldadazo, le dijo, o sea que acá no te vas a meter acá. En nuestro lado, en esta área, no te vas a meter. Ya, Indecopi, ustedes mismos saben que está conmudido con los señores de Renco. Y Corín también mandó una carta, si ustedes la saben, ¿no? De que le está preguntando a Indecopi quién es el administrador. La consulta para que Indecopi confirme cuál de los dos es el administrador. Yo te pregunto, sobre el ámbito deportivo, en este grupo que se había fortalecido con Gregorio Pérez, ¿cómo puede quedar el grupo ante esta situación y ante la posible venida de Ángel David Comiso, que es el más boceado? No, eso ya se sabe ya. Eso ya se sabía. Disculpa, Pato, ¿no? Hace, mira, hace 20 días, 5 días, me dijo un amigo que es hincha fanático de la U, ¿ya? Fanático que estaban conversando por Zoom, ya con el sinvergüenza este, el entrenador. Ya, pues es un sinvergüenza. La gente no se acuerda cuando él, ¿ah? Toda esta gente que viene de afuera ganan su espacio. Ya te quieren borrar el club, ellos son dueños del club. Y los detajeros, no todos. Todos nos amamos malos como hay periodistas buenas, periodistas malos, como hay periodistas buenas, como verán, hay malos, ¿no? Hay que ser claros lo bien para las cosas, ¿no? Y hay que saber que los jugadores son blandos, no hay un líder, ¿ya? Mira, si nosotros nos dicen puesto así, que vengan ellos, que nos vengan a amenazar, que voten a los empleados, sobre todo que no ganan mucho, no les paguen, y sobre todo que voten a las chicas femeninas y a un grupo de jugueteros, no sé, jugos siete, lo voten, y no digan nada el primer equipo, no hay una cabeza, pero no hay un líder, no hay un referente. Es por eso ellos hacen lo que quieren. Eso es lo malo. Lamentable, es así. A nosotros... O sea, lo que se había avanzado con Pérez, sería un retroceso, ¿a eso te refieres con la llegada del comiso? Mira, ya te lo dije hace tiempo, ese señor, o ese señor, no sé cómo lo llamen ustedes, ¿ya? Tiene un amigo, ya, de los caballos, ya que es amigo, amigo del supuesto administrador, que es de Grenco, ¿ya? Él es el que tienen algo con lo de Grenco, ellos tienen un pacto de traerlo a este sinvergüenza, ya pues es sinvergüenza, es de verdad, en el tiempo que estuvo, ¿no? Que estuvo, y que lo votaron a Galiquio, ¿no? Porque Galiquio fue un referente y dijo en su cara las cosas, ¿no? Somos los futbolistas que llegamos a la gloria, a los entrenadores, a la institución, ya, este creía que era el que jugaba. Lamentable, maltrataban a los chicos, ¿no? Y eso no puede pasar en una institución. Hay que alertar sobre algo, ¿no? Porque si a Gregorio Pérez lo han sacado por la edad que tiene, por los riesgos, yo no creo que van a hacer eso con Héctor Chumpitás también, ¿no? Mira, distraer, mira un ratito, mi hermano, este, mira, a Roberto Chale, ya, lo votaron con, sin seguro médico, sin seguro médico lo votaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues son resentidos, porque nosotros decimos las cosas claras, ya, lo votaron. Ustedes mismos saben que de Roberto estaba pasando mal momento, ¿no? Por el tema médico, ya que nosotros lo llevamos a operar, ya, una persona que hizo mucho por la U, sobre todo que en la U, como futbolista y como entrenador, es un tipo ganador, una gran persona, y quería matarlo, como pasó con Samuel Eugenio, hermano. No hay que ir tan lejos. A ellos les gusta buscar títeres. Los que están ahorita títeres, yo no sé títeres, Chale tampoco es títeres, ya, de ninguna persona, tenemos voz, ¿no? Porque siempre hablamos nosotros, o como los jugadores, ¿no? Dicen, no, yo me quiero retirar la U, no, la U, ¿qué dicen? ¿Qué mal dicen? No, dicen, y yo ahí, no, es una pelea de administradores, no, no, acá no es pelea de administradores, a mí no me interesan los administradores, de verdad no me interesa, me interesa mi club, que lo van a vender, lo quieren desacarecer, ese es el problema. Después el resto no me interesa, que se mate, a mí no me interesa, pero tampoco los jugadores tibios, ya, que vengan a decir, pues, estos creen que son Colón, han descubierto, que se están peleando la U, no, acá van a vender el club, acá van a vender el club, si lo ven bien o mal, a mí no me importan, porque se lo puedo decir en su cara como siempre se lo ha dicho, ya. A pesar, Puma, de que se ha escuchado y lo dicen, que tú has recibido dinero, pero tú has recibido dinero desde que era jugador en universitario. ¿Cómo? A pesar de que dicen, los de la administración actual, que tú recibes dinero. ¿Cuál es la administración actual? Bueno, entendiendo que se trata la de Moreno. Ellos votaron con el contrato en las manos, a Chávez y a mí. Ellos estaban acostumbrados a volver. Oye, hermano, te voy a decir, Tigrío, yo soy deportista, no soy delincuente. O ustedes, a los delincuentes les creen más. O ustedes no se han dado cuenta. Ustedes no ven lo que hizo Deportale. Deportale y Eriosor y el otro muchacho. Ustedes deben también ser más hombrecitos y decir, si estos van a amenazar a un periodista, mandándole 60 cartas. Y yo estaba acostumbrado. Cuando nosotros nos votaron, contrataron a los hinchas de la UNO, a la barra, ya para que nos saquen. Y después, ¿qué fue? Se denunció. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, hermano? Vuelve, entonces, José Luis, vuelve la U otra vez a un momento crítico donde se descabeza el comando técnico y habrá que volver a iniciar todo esto. Te mando un abrazo, José Luis, un saludo para toda la familia, para los nietos que ahora abundan. Y ya se viene el Día del Padre. Y tú saluda el Día del Padre y el Día del Abuelo. Un abrazo, Puma. De igual manera, pero no te molestes, ¿ah? Desde que te haya dicho que hay pocos periodistas, como hay bastantes periodistas buenos, de que defienden la verdad. Acá se... Lo único que viene es la verdad. No que lo pasen estos tipos. A ustedes lo están paseando, ¿ah? Ojo, porque él no puede administrar. La SUNAR ya le sacó el comunicado. Ustedes no se dan cuenta. Por favor, señores. Y si suma el machito, él sabe mi dirección. Y también le correteaba, ojo, pregúntale, por si acaso. Solamente había mucho tumulto. Nada más. Muchísimas gracias. El Puma dice que estamos temblando nosotros. Nunca, Puma. Tú sabes que jamás los felinos retrocedemos un pasito nomás, no tanto tampoco, para dar el brinco, para dar el salto. Este es el informe, después de todo lo que ha dicho José Luis. Pero vayamos con la... Ustedes escuchen a Gregorio Pérez en su despedida. Escuchen ustedes el timbre de voz y cómo se dirige a los hinchas y a toda la comunidad merengue. Buenas tardes, muchachos, compañeros. Este... Les quiero manifestar a través de este audio que... Ya deben estar enterados de que, lamentablemente, nosotros no los podemos seguir acompañando. Junto con Daniel y Edgardo. Se nos ha quedado por el camino o se nos ha truncado un sueño a nosotros. Gracias. Ustedes lo pueden culminar, lógicamente. Este... Y bueno... En este momento difícil manifestarse, pero... Quiero enviarles un abrazo grande de agradecimiento por la amistad, por el respeto, por el profesionalismo. Y todo ese lapso humano que mantuvimos entre todos, sintiendo lo mismo. Bueno, les mando un abrazo grande en el transcurso de los días o que pasen las horas después de esto, este... Nos vamos a comunicar, lógicamente. Pero el deseo de lo mejor, que se lo merecen, no me cabe la menor duda, que van a culminar con ese objetivo, ese sueño que les manifestaba. Es por todas las condiciones que ustedes reúnen en todos los aspectos. La verdad que no pensábamos que íbamos a llegar a este fin, pero ante circunstancias que realmente no se daban para nosotros retornar, bueno, se ha decidido de que nosotros nos quedemos acá, o no podamos continuar. Abrazo grande, bendiciones a todos, nuevamente gracias, y nos comunicaremos en el correr de los días. Ustedes, quiero que solamente recuerden algo. Es bien difícil que cuando un entrenador se va del club o está dirigiendo, tenga contenta a toda la hinchada. Y eso es lo que en pocas fechas Gregorio Pérez había conseguido, por su prédica sencilla, por su manejo de jugadores, porque le daba a cada uno su derecho y lo colocaba bien en la posición, además, en que mejor se desenvolvía. Y se acomodó a la situación de universitario, sabiendo que la U es enorme, grandioso, porque eso es universitario de deportes. A pesar de estos momentos difíciles, hay una tensión enorme del hincha universitario y seguramente una molestia. Ustedes han escuchado el timbre de voz y la forma en la que se despide Gregorio Pérez. Este es el informe, hoy día es cumpleaños de Filip, y hoy día se lo dedicamos a la U, el informe de la salida de Gregorio Pérez. El proyecto Gregorio Pérez ha quedado enterrado. Fue la administración quien se encargó de tapar la idea de una U campeón de la mano del entrenador uruguayo. La administración del club decidió rescindir contrato a Gregorio Pérez a causa de su edad. Puede sonar extraño, pero es lo que dice el comunicado con el que hicieron oficial su salida. El médico responsable ha emitido un informe respecto a los trabajadores del club considerados como población vulnerable, concluyendo que estos no pueden desarrollar su trabajo de manera presencial por el alto riesgo que significaría para su salud y vida. Con esto lo que dicen es que, como Gregorio Pérez tiene 72 años, su vida corre peligro en casos de contagio. Hace unos días le pidieron a él y a su familia firmar un documento donde, si algo pasaba, el club no se hacía responsable de nada. No había problema si ya no lo querían, pero ¿era necesaria tanta falta de respeto hacia él? Ahora el barco crema no tiene timón. Quien suena para asumirlo es, nuevamente, Ángel Comiso. El mismo al que la administración anterior sacó para poner al uruguayo. Hoy podría regresar gracias a los otros administradores. ¿En qué se está convirtiendo la U? ¿Es una lucha para demostrar quién manda y quién hace lo que quiere? De momento lo único fijo es que el entrenador interino será Juan Pajuelo. Y hasta podría quedarse toda la temporada si se caen las otras opciones. O sea, Comiso. La otra realidad es que los números demuestran que el paso de Gregorio Pérez por la U fue positivo. Logró 18 puntos de 30 en disputa. 60% de efectividad sumando los encuentros de la Liga 1 y la Copa Libertadores. De 10 partidos disputados ganó 5, empató 3 y solo perdió 2. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.